pero sí eso sí pasó de ti no creas que no creas que es puro cuento le digo que se escuchó algo y está por ahí anda le digo que se escuchó algo ya canela va a empezar a gruñir otra vez y es para allá sí escuchó como como si pisan las ramas de hoy y ya se le puso yo estoy sintiendo su corazón de ella y lo tiene como se le está poniendo como rápido y está bien helado ya se apagó camina bien rápido va sí ahí ahí se le miran los ojos mira es que sí está grande ¿verdad? ajá y viene para acá conmigo nada más con que no se le suba la mano lo bueno es que como está haciendo frío anda como atarantada la tarántula sí ya ya logró prender la lumbre ¿verdad, papá? sí, después de varios intentos después, papá, tenemos mesita así ¿verdad? no, usted dice que tiene agua hasta extra de gratis y toda la cosa, ¿verdad? mira, hasta se calienta uno así a gusto ya tenemos todas que iran aquí ya tengo el café, el azúcar y luego los... ¿cómo le hiciste? andale, los canteritos, los jarritos este es el mío, ¿eh? ese es el de mi papá hasta me tengo la mano de los pies ah, miren, unos panecitos uno pa' ti y uno pa' mí hay que taparlo frita aquí está el cafecito déjame, le echo otra agüita para que me ajustenla ay, aquí está pegadita aquí sí se calienta un noda sí déjame le echo un mal agüita a mi cari me petita sí, porque todo lo que le batalló para prenderla como huele el humito así de la leñita huele bien rico, ¿eh? no, y apenas pa' soportar el frillito sí, yo mi mano esta con la que estoy deteniendo el de este ya la tengo congelada ya que sí está haciendo bien alto frío, ¿eh? también me gusta que me la lavera ahora hasta se le hicieron roja, ¿verdad? sí pero no, este cafecito va a quedar bien, sabroso, ¿verdad? a ven, déjeme ¿eh? lo, mira, hay que enseñarles el paredón acá, mirate pa' aquí a ver mirá, señalamos así donde donde tenemos nuestras cositas aquí, miren ya no le prende no le agite no le agite me agite, se sale el tigre y míralo sí ah, la de usted lo usa más, ¿eh? ajá pajas potentes y pusimos que es ahí para estarnos aluzanos miren estamos en el mero paredón miren pa' allá arriba ¿sabes? si se cansa este, ¿ve? sí miren nomás una chubla este paredón nos resguarda de lo que es el frío cebolla lecho ¿quieres? ¿quieres que le eche cebollita? ahí la tiene, creo, ¿no? ¿dónde? ah como se nos olvidó un vaso y iba pa' ahí se cortó una botella ahí para hacer un huevo, ¿verdad, pa'? sí, para vaciarlos porque se nos olvidó todos se nos andó olvidando está frío ¿le quiere batallar? ¿eh? le digo que si le quiere batallar ¿por qué? porque hay mucha de esta para cortar la tabla no, aquí yo le quiero hacer la antigüita ah, ok ya vete, ya ya no me grabes nomás está ponés nervioso pues le dije que ahí tenía la tabla parece que es para guajolotes unos picadotes así a ver, resómate el café a ver nomás y ya está ahí yo creo ya empezó a hervir el agua ya, ya está lista ya tiene ahí el azúcar y todo un poquito pa' que rinda rico ahí viene el vaporcito, ¿verdad? ya nomás ya le voy a poner ya le voy a poner ahí ahí ahí, giren esa piedra después tú me vas a decir no, me la quemaste la mesa giren nomás giren el vaporcito ahí está acomoda la cazuela ahí oh, ya pa'l medio a ver, a ver porque tú no me vas a andar grabando no me ni me ayudas ay, ya pa' que se va calentando hasta le echamos mira, no, yo tengo esta pa' sostener mi ollita tira ahí, ya, eh mesita y de qué vamos ay, ya tiene todo, eh hasta el banquito mirenlo, aquí está a ver qué traje unos chiles, Betty sí sí de los de mi huerta a ver mira, esto se lo vamos a echar ahí picaditos miren, estos son chiles de mi huerta, eh tan chiquitos, eh tan ricos, picosos, eh así es de que agarrote, Betty mira, ya está, se llaman que hay unos desprietos hasta burbuquea, eh oigan el aroma que despide, Betty ¿cómo huele? una cebollita con chile y rico, eh una torcona de huevos que va a salir, eh y van a ver cómo le doy vuelta en el aire miren, ahorita nomás déjame que esté un poquito más lo vamos a ver en el aire a ver en el aire ay, que no ay, si a poco si lo va a echar capaz que me salta, Betty y se queda con la hambre ya que usted no utiliza el banco ya se perdió más la lumbre, ¿verdad? ya casi ya, ya se está convirtiendo todo en un chef, fíjelo ya no ocupo la cuchara, eh ya no ocupo la cuchara, eh ahí está ya, Betty ya, y luego después en otra el nuevo se le va a tirar a mi charro el otro de mis energías la salecita la salecita lo bueno que hay suyo se mira voy a echarle el chorrote y entonces el viejo va acá bien salado ahí al panteo ándale, eh que ya está la lumbre ah, sí y la cazuela? el aceite el aceite? el aceite aquí ahí, ahí ahí no es que le hice donde la dejo bueno, vas a acabar la lumbre y luego a mi charro el panteo córrele para acá córrele para acá una pequeña meleadona mientras se calienta un poco el aceite ahí está dejamos ahí no, no lo llevamos es la que le dije no, no le iba a agarrar ya le iba a agarrar yo, eh a la mesita lo salió en la mesita mira mira vamos a echárselo así deja que chill un poquito la cazuela se va a caer picoso la mano que se dijo que ese es para usted no, está bien no, dito ya aunque este tiene más chile ya le he cortado esas ya empezaron a calentarla y si y ya puse también el mío allí no, eran esas mesitas no, hombre no, y luego aquí como está la lumbre se quedan como calientitos porque ya cuando siempre que nos toca tomarnos mire ahí se cansa mirar lo frío que está no, está frío está bien caliente no el clima lo bueno que todavía le sale el vaporcito va si ya, ya van hasta las tortillas si, rápido está brava la lumbre y luego quiere una salsita vas a hacerla si, mire a ver tenga si si y ahí están ya calientitas ya están ya le hice su salsita mire ¿cuál? ¿cuál? no salsita de embote salsa ¿eh? y es salsa casera ¿salsa casera? yo pensé que no yo pensé que no 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 bueno pues ya tomamos así pues me la como está bien ya corre que ya se ya están calientes mira a ver pues pues hay que agarrarlos ahí ahí las vamos agarrando y ahí le vamos taqueando ok ya se nos andan quemando ay 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 pues vamos a comer tostadas ya si veas si pues órale pues entrale no se le mide su salsita ¿eh? si pues échamele ya pensé que iba a sacar el molcajete como la otra vez y todo y ahí va el chilito mire ahí 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 ni se miran mire ahí mire ahí es que le echan vino a toda la luz ah ahí ya sí pero ahí le tocó menos que a mí ah pues usted dijo ese es el tuyo a ver mmm 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 me quedaron buenos eh que más quiere uno de la vida eh que más quieres Betty mmm le digo que le quedaron bien buenos papá y se siente poquitos picosos eh mmm mmm luego nos la mesita del cafecito y así como están como tostaditas o también buenas mmm pues yo en la cazuela ya que mmm está bueno eh mira puro tanteo eh si ya lo pongo en mi mesita no la mesita de acá a ver si me vaya a caer la ahí está mmm 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 a ver papá es puro jitomate los chiles que salen acá están picositos mmm pero bien picos mmm está buena eh mmm como dice ella esta cuidando aquí mira humildemente aquí, pero bien rico y con su salsita que hizo Betty según para la otra cita voy a cargar el molcajete pues usted nada que quiera su salsita o esta buena eh miren con la fogata que se calienta uno eh si, no es que sepa, se dio esto de verdad me encanta Betty papá yo andaba con mucha hambre eh estoy bien agradecido contigo no y es por usted, por acompañarme sabes que yo me siento como canela Betty como canela? si cuando ya vas a salir y como ya que la saca uno bien gustosa si y luego como sabe vea y ya luego ya sabe así me siento yo empieza como a ahí como a hacer estos chillados vea me saca de la rutina esto imagínate como nomas voy a tratar aquí así y luego todas las estrellas que aquí si se alcanzan a verda mhm aunque esta frio pero ya con la una fogata una fogata hace esto muy rico vea uno al gusto así hasta rinde mucho al día si la rinde uno mira de volada que se calientan eh y otra me gustan así como un poquito como doradita agarranme un sabor mas rico ahí esta esa otra agárrala tenemos que ir al parejo a ti ajá dos y dos bueno ahorita pues ahorita le seguimos y como que no me tocó chile mire le echa la mera luz le echa la mera luz no agarran así así y acá esta otro no esos chiles que sembré y ya mero voy a sembrar si dios otras porque miren nomas miren miren ay se me queman híjole ándele vamos a comer puras costadas es que esta bravito mira ay huele bien rica la tortilla así ajá yo también voy a hacer unas quesadillas también ahorita tengo que recuperar las fuerzas que perdi siento que esta como que me quieren agarrar calambres ya no más ya no más no hombre ahí para que se queden sus salsitas va estos tacos saben a gloria jajaja no bueno saben bien ricos porque no bueno así que ajá te le asojo y no 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 vamos a acabar de comer aquí disfrutando pero para ponernos a ver las estrellas un rato aquí y con otro cafecito más sí imagínense aquí ni un carro siquiera nomás somos nosotros aquí está bien tranquilo bien sereno ajá ajá el hoy con la lumbre no se arriman los animales oiganla oiganla miren miren la canela para allá sí sigue con la cabeza para allá ajá a tener como un pendiente o algo no pues con eso ya como nos vale usar si vine a jajajaja te cuento un cuento de ti sí una historia ajá vas de terror ok no sé la moya te lo he contado en uno de los videos no sé ok una vez íbamos de recién que nos habíamos casado tu mamá y yo ajá ajá y íbamos de fuimos a su rancho donde ella vivía ¿verdad? sí fuimos y de regreso veníamos a mi mamá mi suegra y yo veníamos adelante en la troca ajá y luego íbamos por subidas y bajada ahí entre la pues entre la oscuridad porque ya nos venimos de noche ya cuando veníamos ahí en un rancho que se llama las lomas íbamos íbamos a llegar ahí pues faltaba como un kilómetro o dos por ahí cuando íbamos ahí de repente vemos que pasó una mujer así una muchacha vestida de blanco como si se fuera a casar la vemos así y yo digo ¡ah! ¡hey! ¡sí vieron! se nos atravesó así cuando acabó de atravesar así para acá se desvaneció se desapareció y ellas también dijeron ¿qué es? ¿qué? y les dije ¿sí vieron? y dice pues yo vi una una mujer que pasó vestida de blanco y mata a mí no pues que yo también eso es lo que vi sí pero se desapareció acá y pues eso es lo que vimos los tres los tres lo vimos y no sé realmente al ver que se desapareció yo no sé qué es lo que sería o yo nunca había visto algo así entonces lo vimos y no es como que yo nomás lo miré sino que lo vimos los tres entonces eso es lo que más más que me se me quedó grabado si yo hubiera dicho si yo hubiera como dicho nada pues que nomás yo lo vi ajá pues diría uno nada pues es una alucinación o algo ¿no? pero no los tres lo vimos y que qué fue o sea no realmente yo no sé pero estuvo eso de hasta se le pararon los pelitos del escalofrío así no te asustes no te asustes no te asustes no te asustes pero sí eso sí pasó Beti no creas que no creas que es puro cuento realmente llegaste como me va a costar aquí hacía un ladito de la lumbrita nada no se le va a dar en la calle jajajaja las unas en la cabeza jajajaja jajajajaja jajajajaja jajaja había visto algo así y la única de las cosas es que cuando acabo de pasar el camino de terracería se desvaneció se desapareció iba a vestirse como con velos con un vestido de novia no no se sabe si algún yo tengo ganas si alguna vez puedo volver a ir ahí a ver a ver qué para mí a ver si la ve imagínate qué tal si la viene lo que la pudieran grabar cuéstate ahí de que él haga un ratito de ti no hay nada hombre no creo que ante levan candelares era mágica si el cielo si estuviera bien estrellado ahorita que así era no más que se tapaban todas las estrellas me puedo hasta quedar dormido sí porque está esa piedra me quedo de almohadita y además con que no se le caigan no sé esto se sigue viendo para allá por su vez por eso se le dice sí pero la lámpara se acerca un puma no va a estar de un minuto para todo lo agarramos de rizadera es que mire hasta se me queda viendo no sé algo trae y de la que pasó con la nuevamente no se está y se queda viendo para allá y nos quiere como acomodar voy a arrimar más la añita porque si no se nos va a acabar mayorita que se vaya para allá se le va a quedar viendo para allá por el problema es para levantar qué pasó con la panza mejor los patras aquí como te aquí hay y ya como que se sentó ya que se sentó porque se fue usted para allá se escuchó algo No, 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 no. No, 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 no. las ramas, no sé. ¿Quién sabe qué será, Betty? No sé. ¿Oíste? Sí. Bueno, y le quiero mandar un saludo a Luisa Flores. Ah, no, es Luisa Jaime. Le quiero mandar un saludo a Luisa Jaime y a Mónica Flores. Muchísimas gracias por su apoyo. Las aprecio mucho. Y también les quiero decir que aquí les voy a poner el canal, el link del canal de mi papá porque me han preguntado cuál es el canal de mi papá. Ahí se los voy a poner aquí en la descripción, ¿verdad? Sí, en la descripción o en los comentarios o como tú crees que está más viejo. Están tan quieta. Voy a seguir volviendo para allá. Mírala. O sí, se los puedo poner en los comentarios. Sí. Vale, Betty, que se me están congelando mis manos. Bueno, de aquí nos vamos a despedir de ustedes. Esperamos que les haya gustado el video. Ponganles que les gustó. Compártanlo. Pongan sus comentarios. Y inscribanse en mi canal. Apagar la lumbre. Enterrarla. Enterrarla bien. Asegurarnos de que esté bien apagada. Primero le voy a echar esa agua que traemos ahí. Después le voy a echar tierra encima. Y pues para... ¿Saben por qué está la canela ahí viendo tanto para allá? Ay, lo está como inquieta. Está como inquieta. Y como es muy inteligente. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Ahí anda un ratón, ¿eh, apa? Sí. No sé ya dónde se escondió, pero ahí anda. Vete, esto me asustó. Es que yo, mire, que algo se movió. Vete, 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 vete. Antes no se le cayó la cabeza, ¿verdad? Bueno. Ahora sí me asustó. Déjame tirar mi pal, el pedazo de pal de azúcar para... Te asusté. Jajaja. Mirenlo, mirenlo, mirenlo. Mirenlo. Ay, a ver si se alcanzó a grabar. No, no. Entonces apaga la luz y luego ya la prendemos. Ok. Cuando lo miremos. Nomás tú pones lista para grabar. Hasta hacer rindo a tu ruido, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar así. Sí. Sí. Después de que le hagan muchachos a todos los lagos, todo esta tierra rica encima. Se aseguramos que quede bien apagado. ¿No se ha empateado ahí? No, no se ha empateado. ¿Qué? ¿No me ha apagado? ¿Me ha apagado luego si se te frío, va? Sí. 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 No. ¿Puedes ver si está acá? Sí.